Empezamos, bolsas por ahí de comida a saco, huevos, pavo, rúcula y canónigos, mayonesa y plátanos, bueno, todo por ahí, espera, 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 bolsa por ahí, bolsas por ahí, más bolsas, todo por ahí, e incluso Paula ya ha bajado alguna de esas bolsas al coche, que pasa igual que es bienvenidos aquí a nuestro canal de YouTube, que siempre hacemos lo mismo, viaje que hacemos, vamos cargadísimos, pero cargadísimos, nos vamos ahora mismo dirección berrocal, aparición así indiscreta ahí, solo faltaba que hubieses pasado en bolas, como, como, espera, que vuelve a pasar, si pasan bolas, uy, Dios, como los de los partidos de fútbol, nos vamos para Berrocal, para la sonrisa de Rafa, primer viaje desde 2020, arranca la gira 2020 de viajes por todo el mundo, porque va a ser por todo el mundo, y en esta ocasión nos vamos con nuestra furgo a la sonrisa de Rafa, que no hay mejor carrera para iniciar la temporada, que la sonrisa de Rafa, ¿vale? Pues nada, vamos a bajar toda esta movida, tenemos que ir hasta donde tenemos la furgo aparcada, cargar la furgo, ¿vale? La berria, la berria de montaña, la pobre, la dejamos aquí sin hacer el unboxing, a la vuelta lo haremos, y, ojo a esto, porque, espera, ¿eh? Esa mujer que anda por ahí apurada, oiga, ha ido hoy por la mañana a ver a su padre, acordaros que el padre de Paula es confitero, ¿vale? Y ha venido con un purrón de cajas, que si corazón, mojís, empanadas, pollos de chorizo, la de mi madre, lo vais a ver ahora. ¡No, pollos de chorizo no hay! ¡Donus, dijiste que había! ¡Donus, sí! ¡Donus! De azúcar y de chocolate. La madre que me parió. Vamos a ir para furgo, meter todo esto para allá, y organizarnos un poco. Venga, chavales, que arrancamos con este primer viaje, de trail running, de deporte, de montaña, en berrocal, con la pinchuneta. ¡Va para allá! Bueno, chavales, mirad, ¿eh? ¡Ahí cuánto la echábamos de menos, eh! ¡Ahí cuánto la echábamos de menos! Mira, pinchuneta, mira qué guapa, madre mía, chavales, no vais a encontrar una furgo más guapa que esta, está quemado. Espera, que la ponga así. ¡Madre mía, qué maravilla! Mira, qué guapo. ¡Eo! Bueno, pues ya, eh... Ya tenemos, a ver, eh, mirad, ya tenemos, eh, hemos cargado comidina. Mirad aquí, en nuestra mini neveri, o sea, está fría ya de narices. ¡Ah, hay que sacar un litro para ti! ¡Eh, no me hayas metido lechón! No, es que los guardé ahí arriba. Venga, después, te lo guardamos. Pero hay que sacar uno para que esté frío para ti, ¿vale? Vale. Entonces llevamos algo por ahí de bebida y tal, un par de tomates, aquí vamos a una docena de huevos. Que claro, al ser una... Y esto es gracioso, ¿eh? Al ser una nevera pequeñina, pues la docena... ¡Se quedó un día de huevos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me debes cortarlo, tío! Cuchillo, cierre, y venga... Venga, dos huevos para casa. Y llevamos un poco de queso por ahí, jamón, aquí un par de hamburguesinas, porque las vamos a cenar hoy. Están descongelando. Y aquí... Mira, 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 mira. Ahí, espera, eh. Es que esto ahora... A ver, espera, si ire un poco más de eso. Ahí, 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 ahí. Míralo. eso es una pechugina de pollo para estos días, eso sí, eso está en el congelador y luego, ah no sé si os había enseñado aquí en esta puerta que habíamos puesto toda esta movida la basura siempre la tuvimos ahí pero luego pusimos estos dos, las tucas no he cogido las patatas, patatas, no hay que ir a por ellas, hay que ir a por patatas, patatas y agua que tenemos tres botellas nada más, patatas y agua, vale, ahí van las patatas y aquí pues va el jabón y tal esta movida, el depósito de este nuevo que habíamos puesto y todo eso y aquí llevamos más comida, mira aquí llevamos pues el pan para las hamburguesas, el pan para desayunar, por ahí, café, cacao, garbanzos, aceite, pasta oye, el atún en esta, en esta fulgo que no falte, atún y látex de sardinas, mira, y por ahí, ¿cómo se llama esto? espárragos, aceitunas, latinas de estas, que estas están muy bien, a ti no te gusta, esto es un pijo pero a mí sí, el arroz basmático, esto ya es simplemente abrir y pum para adentro, fácil y sencillo para la familia y aquí este es mi cajón, aquí donde llevo yo toda la ropa de correr y llevo chuflos de keep going también y toda la pesca, hola, muero qué amor, preparada por the first trip in 2020 season, trail run y pinchunetis sí, pero tengo hambre, y frío, porque hace... sí, frío, sí, sí, frío, ¿eh? ¿sabéis qué es esto? ¿sabéis qué es esto? pues algo quemado, no, ¿sabéis qué es? a ver, es que se ve mal, ¿eh? a ver, ahí estamos, es que estoy grabando manual, ¿sabéis qué es esto? padre de Paula estuvo aquí, ¿eh? mirad, chavales, vamos a abrirlo, vais a flipar a ver con esto, ¿eh? vais a flipar hola, mar, mírenme aquí, oh padre es un dios, mira, mira que mojis, mira que mojis chaval, mira que pe... mira que... jajajaja más mojis y más grasas, venga, 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 venga voy a coger un platito, voy a coger un plato, tío ¿sabéis cuál es mi pastel favorito? de bollerías flipa, 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 no, y es que debajo hay más cosas, o sea venga, mojis, y viene, 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 y venga mojis eh, la madre, eh, gente de... ostia, lo que aquí asoma, gente de Berrocal gente de la sonrisa de Rafa eh, ir preparándoos, eh, que vamos cargadicos bueno, bueno, sí, eh, bueno a ver si llegan a ver si llegan, eh, bueno, venga yo los dejo medio, eh un corazón de esos, ¿os conocía por dentro? eh, delicioso cuidado, y esto me cago un lama, chaval empanada empanada, hay una de atún, cachesa y otra de jamón y otra de abajo y este, joder mira mira la madre la madre no, y el caso lo gracioso es que todavía queda otra otra venga vamos para allá unboxing estos unboxing son los más guapos del mundo mira, paquio no, no, voy a hacer un masivo de leche y empezar a mojar mojis la madre va que vamos a llegar a la sonrisa de Rafa a 20 kilos, tío rodando como donut Me cago un día tu padre erga virgen él, él piensa que, que que vamos al fin del mundo, eh madre Mía, pero la sonrisa de Rafa, vamos a flipar, eh vamos a meter unas pizzas y solamente nos faltan un poco de sidra ahora comemos algo no salimos ya está comiendo la gente de la sonrisa rafa no va a llegar nada pero no siempre cachis de empanada de hamou y queso cachis de empanada de atún que ese humo que un doctor no sé qué capitín tal y cual son las cinco y media de la tarde mira para que estamos en vieres mire mire estamos en vieres y es que tenemos que ir hasta berrocal hasta vuelo hasta nos tenemos que recorrer españa entera entera y son las cinco y media de la tarde y estamos en vieres que vieres está a 20 minutos de la casa o menos yo creo que tenemos que parar en campo humanes a dormir hay pipi que no vamos a llegar a polaresa ya te lo digo no salimos de asturias de esta vamos a intentar conducir hoy hasta que nos cansemos no nos cansemos vaya hasta que se haga de noche no tampoco tampoco porque eso es dentro de media hora hasta las 8 8 8 y media una cosa así buscamos donde dormir esto mola mucho siempre para eso también mola el ruedito furgo porque buscamos donde dormir y es un poco a la lectura y quién sabe dónde vamos a dormir hoy y luego ya mañana metemos otra fecha de 45 horas para esta vuelva y por la noche caerá 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 un cura sango que o caerá pues ya ves vamos para allá mira para que estaban guapos eh si para que está bueno y para pajares y para la derecha o viña vamos para allá no para pajares vamos para allá vamos para pajares tampoco eh chavales zamora zamora amor zamora zamora es donde nos vamos a quedar vale hemos llegado hasta zamora pues mira tú y hemos visto ya en park for night vale oye perdonar que se vea así tan oscuro y todo pero es que o me pongo para aquí es que la luz tampoco lo tampoco da para más eh eh ah mira que espera igual puedo poner al interno el móvil oh oh mama oh mama mira esto es esto demasiado eh ay mira soy un poquitín madre mía ya empiezo a jugar ya con la iluminación como en el estudio y estoy aquí he hecho 15 días oíste eh ahora se me ve media cara debería tener un foco por otro lado ay si pongo por aquí nada paso eh nada lo que os decía vamos a zamora hemos visto un área de caravanas en zamora eh había dos uno que es como más tocho y quizás eh menos bonito porque es más rollo parking y eso vale como juego el foco eh y eh otro que es más un rollito eh parque bonito al lado del río en frente a la ciudad muy chulo muy guapo tal y cual pero que igual tiene dos tres plazas una cosa así ahí tiene muy pocas entonces vamos a ver si cuela si suena la flauta vale flauta y está la melinga y estuvimos una vez eh hace unos años en la melinga eh hablando un poco de todo y miramos a ver si hay plaza y si no pues nos vamos para el otro el otro área vale habíamos pensado en tirar hasta Salamanca pero nada es que son casi las nubes de la noche ya eh entre que aparcas no se que hacer la cena y toda la pesca hoy y mañana mañana igual vamos a correr por Zamora ahora que lo pienso eh y salió a correr por Zamora eso eso mañana vamos a ver dónde dormimos hoy primero vamos poco a poco que hay ganas de meter el diente a un croissant vale toda la punta que es ahí toda la punta que es donde está la furgo que que esa furgo uuuh hay furgo y hay dos autocaravanas pues va a estar fastidiado que eeeh por donde se entra aquí no coño se pira hay pila plaza ahora podemos aparcar mira una boxers además podemos aparcar aquí a la de estas y no dormimos solinos claro así que sí mete 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 para allá hala pues mira déjame entender aquí las luces otra vez hemos encontrado parking estamos aquí al lado mira eso de ahí ahí está el río ahí está el río no se ve un pijo eh pues ahí está el río y vale pues nada nos ponemos ahí a la de esa mira aquí una una otra grabada la otra donde son son franceses o ingleses ah bueno no ponte para aquí ponte para aquí mejor sí 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 ponte ahí delante de ella aquí está vamos aquí delante de ella sí sí aquí estamos como dios oh hostia perfecto genial hala we have a place hamburguesina que se va 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 madre mía es que no lo da no lo da y la de paula sin tomate y sin lechuga y sin nada ahí bueno ahora te le diario y chavales pues aquí estamos mañana nos vamos a correr un poquitín antes de ir a Berrocal corremos por Zamora vale sacamos la GoPro echamos una carrera por Zamora vale y llegamos a Berrocal y vamos a la sonrisa ¿sí o qué? pues eso ahora nos vamos a comer esta hamburguesina y yo me doy Corazan igual no lo como va a hacer un masín de leche con un poco de cacao ¿eh? hay rollo santico y luego plas Corazan plas bueno venga chavales pues nos vemos en el próximo próximo vídeo próximo vídeo como digo llegamos a Berrocal sonrisa de Rafa y a ver a Tola Peña por ahí ¿vale? venga voy a meter un ñasco a esta hamburguesa que vais a flipar vaya día de gordos hoy entre empanada mojí no sé qué y ahora la hamburguesa váyate la pipí ya podemos correr en la sonrisa venga Tres la niña saco un abrazo adiós amigos chao chao